Música Hey amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero muy bien Carlo Ancelotti es oficialmente el nuevo técnico de Real Madrid, abandonando prácticamente el Everton Ahora los rumores son si James Rodríguez lo seguirá Recordemos que a Carlo Ancelotti siempre le ha gustado un jugador de calidad como James Rodríguez Se lo llevó al Bayern Múnich, al Everton y la pregunta y la incógnita es si James Rodríguez regresará al Real Madrid Pero ¿qué dice la prensa? Carlo Ancelotti aceptó bajarse el sueldo y cobrar la mitad de lo que ganaba en el Everton para entrenar al Real Madrid Los memes nos hicieron esperar en las redes sociales Carlo Ancelotti me voy al Real Madrid, inmediatamente James Rodríguez Así es, ¿qué opinas de este importante rumor el día de hoy? La mejor versión de James Rodríguez sin duda alguna la vimos cuando estuvo en el Real Madrid Las primeras 2-3 temporadas aproximadamente En donde Carlo Ancelotti volvió a recuperarle la confianza al enche del Real Madrid Ganando después de muchísimos años, más de una década, la orejona, la Champions League En ese entonces la décima Y esto ha dicho Carlo Ancelotti Tengo un nuevo reto en el equipo y siempre estuvo en mi corazón El Real Madrid con esta linda postal de Ancelotti Levantando la orejona a la décima en ese entonces Hola James Rodríguez, ¿qué haces aquí? Hola profe, me enteré que llegaste otra vez al Real Madrid ¿Qué opinas de las burlas que está haciendo la gente en las redes sociales Con la supuesta llegada de James a Real Madrid? ¿Estás de acuerdo o desacuerdo? James Rodríguez dándose cuenta que el hombre que lo convenció para dejar el Real Madrid Para irse a Everton Se ha ido otra vez al Real Madrid con esta postal de James llorando La eliminación de Colombia ante Inglaterra ¿Alguien se ha puesto a pensar en James Rodríguez? En el 2015 llega al Real Madrid de Ancelotti En el 2016 se va Ancelotti En el 2018 llega al Bayern Munich de Ancelotti En el 2019 se va Ancelotti Obviamente llegó en este transcurso James Rodríguez En el 2020 llega a Everton de Ancelotti Se va Ancelotti Llegó James Y ahora se va Ancelotti al Real Madrid Lo que sí es muy difícil, prácticamente imposible Es que James Rodríguez vaya al conjunto merengue Y esto dice FOS Deportes Carlo Ancelotti, nuevo técnico del Real Madrid Nuevamente Y James Rodríguez habiendo un paréntesis Por supuesto, miren a James Rodríguez atrás Esto parece más una guerra de memes que cualquier otra cosa Bueno amigos, ahora sí me despido No olvides darle me gusta al video Y suscribirte Me despido con este tweet Que nos lo das aquí el Darai Echó cuidado Lo primero que se me ocurrió en pensar Ante la muy posible llegada de Ancelotti al Real Madrid Algo que se acaba de confirmar Es que será de la vida James Rodríguez Ante este nuevo escenario ¿Cuál será el técnico de Everton? Y si lo seguirá protegiendo Como lo protegía Ancelotti en el club azul Mi gente, ¿tú qué opinas? Ya sabes, like, comenta, suscríbete Nos vemos, chao, chao